Aliseo 1 es el primer satélite canario. Fue lanzado en diciembre de 2023. Solo dos meses y pico después ya tenemos los primeros resultados absolutamente espectaculares. Aliseo 1 tiene dos instrumentos, lo que llamamos cargas útiles. Uno, un módulo de comunicaciones ópticas, que lo que hace es comunicar y lanzar información entre el espacio y la Tierra mediante un rayo láser, lo cual permite mandar y recibir muchísima más información que los métodos tradicionales. Y por otro lado tenemos Drago 2, un instrumento que observa en infrarrojo de onda corta desarrollado en IAC-TEC despacio. No hay otro instrumento como él ahora mismo en el mercado. Drago 2 ha tomado ya las primeras imágenes y son fantásticas. Las primeras, Chihuahua, en México, donde somos capaces de ver las zonas que acaban de ser regadas en comparación con otras zonas más secas. Después fuimos a la desembocadura del Guadiana, una zona muy compleja. Tenemos mar, río, zona urbana y zona rural. Y aquí somos capaces de ver el puente que une a España y Portugal. Después nos fuimos a la desembocadura del Guadalquivir, en concreto a la zona de Doñana, donde hemos podido ver la diferencia en humedad de las distintas zonas de Doñana y la poca humedad que tiene. Y por último, las islas, por supuesto. Hemos sacado imágenes espectaculares de la Palma y del Hierro, donde vemos la diferente humedad que hay en las distintas zonas relacionada con la vegetación de las mismas. Estos resultados espectaculares, tanto el módulo de comunicaciones ópticas como de nuestro instrumento de drago, suponen el primer paso en una revolución en la observación de la Tierra con pequeños satélites. El futuro va a ser brillante y muy divertido.